Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Después de un chingo de tiempo que está bueno en clases y en viajes y cosas y bueno Antes de empezar voy a saludar a unos amigos ahí que están diciendo, comentando en los videos de Assassin's Creed Ahí va a salir también el nombre en la pantalla, se llama Juan... acá lo escribí, Juan Camonel La siguiente, Camila Rosas, José Blanco y el chino Evil Oliver que para comentando en todos mis videos Así que un saludo para todos ellos y a todos mis suscriptores, muchas gracias, ya somos casi ya 6.000 suscriptores Ya somos más de 5.500 Y bueno, vamos a continuar con la historia, no me acuerdo en qué me quedé, pinches trovadores, ya me están chingando A ver, hola como estás, dime que vamos a hacer Salute Edzio, Antonio Maffei se ha refugiado en el edificio más alto de la ciudad Y está disparando flechas y versículos a partes iguales Es evidente que ha perdido la cabeza Para empeorar las cosas, ha apostado arqueros a su alrededor Será mejor que te ocupes de ellos antes de acercarte Gracias por la información Pregonero, asesina a Antonio Maffei en lo alto de la torre de San Jimignano No me acuerdo cómo se decía, bueno ya, vamos Y antes de empezar, típico que siempre se... no sé por qué, cada vez que salgo del juego Se van los subtítulos, no entiendo A ver, era acá, acá están los subtítulos ¿Ves? No, me pané, ñaf No quiero surgir de Shingados Ya bueno, X, vamos A ver, ¿qué dice a la verga Shingados? Están esfregando ya Ok, vamos a subir por acá Eso, 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 eso A ver, ¿dónde será? Por acá Ah, ya está ¿Y cómo ahora es Shingasu? Oh, Dios Oh, Dios No, 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 no Ya está aquí, reza tus plegarias Calla mío, cala Shingasu, que hay que rezar tus plegarias que el agua 4 No, 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 no Si, ahora, no, 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 no Escuchad, mero No, 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 no Pues vuestras cintias costumbres han despertado la ira del demonio Invocado por vuestros pecados Ahora camina entre nosotros Envuelto en mi niebla ¿Seré yo? ¿No sabéis por qué? Porque os habéis descarriado Y habéis sacrificado vuestra libertad A ese malvado A Lorento de Medio Yo pensé que era yo Conquistadas por sus palabras Empontañadas Habréis perdido vuestra virtud Vuestra dignidad Vuestra fe Espérate que te alcanza Ay casi me veo Ni cuenta A ver ¿Dónde está? Allá Puta madre ¿Ya cómo? Ah Si llego Oh Si llegué No me vio Chao Secos dos Escucho con fresito Ah no Era pluma Eso es De paso agarramos plumita Me quedé callado solo Por estar escuchando Al pinche wey Pero ya Perdón Eh Ya me tenía que estar Tenía que estar hablando Desde hace rato Y ahora ¿Cómo voy a llegar? Oh Qué idiota Ya lo vi Yo subiendo como No sé Eso Eso Pueblo necio Acaso no es el padre Que te engendró Acaso no te creó Y te apuntó Espera que te chingue Ahorita Espera Espera Mucho hable Peor que el loro A ver No estoy llegando Venga 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 Vamos Ya se cayó Ya Ya tiene miedo Tiene miedo Sube Eso Ahí está Olé ¿Qué pasó? Ahí sale la verga Olé padrecito ¿Cómo está? Ni cuenta el cabrón Ay Se murió Aléjate de aquí Demonio Ten más respeto Por la muerte Amigo Yo te enseñaré Respeto Yo a ti Que así encuentres Al fin descanso Para tu cuerpo Y tu espíritu Se la puso Requiesca a ti Pache Descansa negro En otras palabras Ok ya Listo Se murió Ahora le voy a robar A ver Te apuesto que tiene plata Más pobre Cinco florines Es que pinche padre Vete a la ver Pinche pobre Ya está Ya no sirve para nada Bueno Ok Vamos a la siguiente Y última Si no me equivoco Caramba Ezio Mamis No A ver El cofrecito Cofrecito Muy bien Vámonos Tengo 8506 Florines Este hombre Ya empezamos ya Con las canciones Después viene el copyright Ahí Con las canciones De los trovadores Estos de los trovadores ¿Cómo se llama? Ya me olvidé Ya Eh 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 Ah Están ahí gritándose La gente Uh Eso Claro que no señor Esto se llama parkour ¿Puede hacerlo usted? Muy bien Ahora ¿Dónde tengo que ir? Estás lejos Oh Salto de fe Justo Qué suerte Que estaba ahí Esto Muy bien Vámonos nomás De frente a pie ¿No? Porque no veo ningún caballo A menos que me encuentre Uno por acá Sería bueno No No hay nada Más que Ezio No sabe hacer parkour Como Connor Que se pasa a Connor Las barandas Con Con algún salto En cambio Él tiene que subir Y bajar Subir y bajar Pero bueno Ya Muy bien A ver Hola ¿Cómo está? Ser Pinche Ezio ¿Cuándo no haciendo bullying? Pinche Bueno ya Acá vamos a subir Una atalaya Antes de ir A la misión De paso Subimos al caballo Así que Vámonos primero A la atalaya Eso es Bien Sincronicemos Qué bonito Muy bien ¿Dónde está el caballo? Por allá Ah, ahí está el caballo Ok Vámonos ¡Vámonos en el caballito! Hola Sube, P Sube Muy bien Vámonos Ítese 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Hola A ver Hemos encontrado al arzobispo Saldí Se ha trincherado dentro de esa villa ¿Dónde? ¿Dónde está la villa? Coge algunos de mis hombres Y despeja los campos Después busca la forma de subir a los muros Y abre las puertas Ah, ok ¿Mandar mi propio ejército? Después de apuñalar y merodear en las sombras Me gusta ese cambio de rutina Sabe Muy bien Puertas cerradas Con la ayuda de los mercenarios de Mario Derrota a los guardias de la villa Y mata Francesco Salviati Muy bien Vámonos entonces ¿Dónde están los hombres? Pero antes Ah, están Muy bien Voy a comprar primero acá Lo que son cosas de la botica Porque ya me estaba quedando sin medicinas Quizá en otra ocasión Tampoco, tampoco No tenía siete Pero ya Muy bien, vamos Vamos ¿Cómo se les llama? Ay Caballito Cúbreme Ahí ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pingy! ¡No! ¡Quítate! ¡Quítala! ¡Oh, no! ¡A mi compañero no le pese! ¡Exit! ¡Pingy! ¡Pingy! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muérese, negro! ¡Muérese! ¡Muérese, negro! ¡Eso, caballito! ¡Ésatelo! ¡Ay, perdón! ¡Eso! ¡Al gordito! ¡Al gordito! ¡Ya está! No sé, ni siquiera les hicieron nada Eso ¡Hola! ¡Sí, que me suena de alto! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Pingy! ¡Eso! ¿Qué vienes acá? Este se lanza Mira, el del muro ahí ¿Significa que el muro es pequeño? Parece que sí No, no es pequeño Ok, el pato de allá arriba Me dijo que no puedo subir ¿Cómo que qué estoy diciendo aquí? Estoy... Caballito Ok No quiero, no quiero hablar con nadie Están preparados El asesino ha llegado Tengo que encontrar la forma de abrir las puertas Ah, ¿qué soncera con las puertas? ¿Dónde está? Te dije que te marcharas, asesino Deberías haberme hecho caso Muy bien, muertos ¿Dónde está? ¡Muere! ¡Oh, seco! Sin necesidad de mercenarios O sea, la mía ¿Dónde está Jacobo? ¿Sabe que vienes a por él? Solo sale de entre las sombras Para reunirse con los demás Parece asesino Eso contesta el guante Ahora dime, Dombran La fe debería otorgar consuelo No dolor Requiesca timbache Muy bien No hizo nada ¡Ay, Dios! Me quedé solo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡No! Espérate, espérate ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Qué pinche gordo! ¡Qué pinche gordo! ¡Qué pinche gordo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Woohoo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ah! ¡Secho! ¿Dónde está? ¡Vamos por el siguiente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, Lempi! ¡No puedo ser tan bueno! ¡Tátele la perra por el golpe que me diste! ¡Toma, mía! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ven, ven acá! ¡Ven! ¡Va a desear la mierda! ¡Muy bien! ¡Vamos por los siguientes! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nada! ¡No puedes! ¡No tienes defensa! ¡Ay! ¡Déjate de matar! ¡Muy bien! ¡Ya, maldita sea! ¡Ya! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos por los otros! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Corre! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uuuh! ¡Ay, besito! ¡Ay, besito! ¡Ay, besito! ¡Ajá! ¡Muy bien! Es imposible es encontrar un pinche caballo acá Bueno, tengo más florines ahí en la villa para ir a recoger en el cofre ¡Señor caballo! ¿Dónde está? ¡Ta madre! ¿No es? Bueno, ya, ni modo ¡Ahí está! Me iría criticando al señor caballo ¡Vámonos! ¡Quitese a la verga! Muy bien Ahora vamos a ver dónde está la otra misión ¿Esto qué es? La Toscana, ¿no? Forly es otro lugar donde hay un pantano y toda la cosa Muy bien, vamos, vamos ¿Y ese de allá? ¡No! ¡Sal del caballo! ¡Uta madre, Exio! ¡Las fregas! ¡Y pinche caballo que nunca entra a la ciudad! ¡Seco! ¡Ve, ve, ve! ¡Se me escapa! Ya bajé mi notoriedad un poco ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Ya que casi me saco la mujer ¡Ven acá! ¡Dame mi plata! Aunque no es mía ¡Pero no importa! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Te agarré! ¡Te agarré! ¡Chatuida! ¡Ya está! ¡Chaope! ¡Me voy! ¡No tienes permiso, Maja! ¡Chaope! ¡Chaope, negro! ¡Pinche ahí! ¡Que no tengo permiso! ¡Que su abuelita! ¡Que su abuelita se parkour! ¡Que no sé qué! ¡Ya vámonos a la mierda! ¡Ah! ¡Chixín! ¡Ah, pinche ladrón! ¡No, pe! ¡No, pe ladrón! ¡No! ¡Ah! ¡No subo! ¡Ya! ¡Ahí hay una página del Códice, eh! ¡Tengo que ir recogiendo, verdad! ¡Las cojas! ¡No, no, no! ¡Ah, madre! ¡Ya empezamos con las persecuciones! ¡Ya se me perdió donde iba a ir la misión! ¡No! ¡Bueno, no me la... ¡No se que la mugre, eh! ¡Ah! ¡Me, me oculto! ¡Ven acá! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Carame! ¿Qué haces? ¡Chingados! ¡Ya! ¡Muy bien! Vamos a quitar esto para quitarle la notoriedad Y... A ver, ¿dónde está la misión? ¡Ya! A ver, eso... ¡No quiero! ¡Cállate! ¿Por qué chingados les encanta gritar eso? ¡Muy bien! ¡Estamos acá! ¡A ver! ¡Ok! A ver, ¿qué es lo que dice? ¡Con amigos como estos! ¡Sigue a Jacobo de Pazzi a la reunión templaria y después asesínale! ¡Muy bien! Ok, ¿y dónde estará ahora? ¡Vamos a ver! ¡Si refreno la cuchilla el tiempo suficiente para seguir! ¡Me llevará con los demás templarios! ¡Tendré más nombres en la lista! ¡Uy! ¡Qué pedo! ¿Cuándo están haciendo parkour? ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Qué cara! ¡Lol! Ok. ¡Muy bien! ¡Vamos por acá! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Hola! 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 ¡Eres el elegido! ¡Cállense! ¡A la verga! ¡Cállate! Hay que empujarlos esos porque no entienden, Dios! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué me cuentas? Si estoy persiguiendo acá, lo voy a asesinar. Mira, tengo mis ojos ocultos. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde. No me han visto. De eso estoy seguro. Ok. Vamos a seguir esta multitud. A ver hasta dónde nos lleva. Aunque quiera ir por arriba. Voy a intentar ir por arriba. Voy a intentar ir por arriba. Eso, eso. Tengo la vista. Ok. Ahí está. Ahí está. No te veo. Ok. Ahí está. Ahí empezamos ya con la desunión. Ahí no tengo cuchillos. No tienes permiso para subir. ¡Ajá! ¡Allí! ¡Allí! ¡Ahí ya sé! ¿Por qué? ¡Shingan! Por Dios. Tengo ganas de pegarles ahí. Un manazo en la boca. ¡Pero no te vas a caer! ¡No te! ¡Ah! Y le robo al suelo. ¡Shingan! Se cayó el pinche idiota. Y ahora me frena más. ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Mari viene más guardias para correr! ¡Ay! ¡Ya pe! ¡Vamos por acá! ¡Wii! ¡Oh! 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 Ok. Está por allá. Vamos por acá. Eso. ¡Oh! ¡Ay Dios! Subí un poco de notoriedad. No me gusta tener notoriedad. ¿Qué estáis planeando tú y tus amigos, Jacob? Tengo que agarrar esa plumita ¿Llegó? Creo que no Bueno, a ver, vamos a intentar ¡Ya voy! Son las justas No llego No voy a llegar a esa pluma Está muy alto Ya, no importa A ver Media hora para seguirlo Qué desgracia ¿Qué, qué, qué? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah! ¡Cállate! Con puños me ibas a agarrar todavía Con puños, ¿no? Con puños, hermanazo ¿Estás revisando? ¡Ay! No me digas que se cayó el guardia Otra... ¡Ah! Mejor me escondo porque este me va a estar fregando El otro Estaba a estar viendo a los techos y tal cosa ¡Ah, no! Solo mira a los costados Ok ¡Eh! 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 ¿Quién me ve? Se me está viendo el otro el guardia Bueno, ya, termine, ve Este sector es un jardinero de criminales Eso es Ya, de aquí yo creo que Termina, ¿no? Bueno, no sé A ver, voy a ver, voy a ver Vamos a ver ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La fregué! No estoy, no estoy ¡Ay, no! Se me escapa No me di cuenta ¡Ay! ¡No, no, no! Ya vinieron a fregarme la vida ¡Quítate! ¡No me veo! ¡Allí! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítase! Ya está Murieron estos idiotas ¡Uy! ¿Dónde está? Ahí está Vamos, vamos, vamos Tu carta mencionaba Venecia ¿Allí también hay templarios? ¡Mmm! En Venecia Hola Hola, ¿cómo estás? Es como si la dueña Está haciéndole ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Soy un asesino! ¡Negro! Está mal Ni caso, eh Nada bueno A ver ¡Dios del cielo! ¡Va a herir a alguien! ¡Hola! Soy una paloma Mira Como salto ¡Wii! 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 Ya que Ni un ruido Hace pinche desio Creo que hay un salto de fe por acá Sí A ver si me acordaba ¡Allí voy! ¡Otra vez! Espero a que avancen Los ladrones Saben que estoy ahí Así que bueno Gran ¿Qué miran los ladrones? ¡No mames! Pinches ladrones locos Ok Lo que tengo que hacer Es distraerlos Así que vamos a Entretenedlos Ahí Entretenganlos ¡Lol! Vayan Vayan A quitarle Ok Voy a entrar por aquí ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? Eso es Muy bien Ya estoy oculto Lo siento maestre Hice lo que pude Pero el asesino Era demasiado fuerte Evidente Si no los demás estarían aquí contigo A lo cual se añade Que Florencia sigue en manos De los Medici Es culpa de Francesco Su impaciencia Lo volvió temerario Yo Intenté ser la voz de la razón Más bien la voz de la cobardía Mira a quien habla Señor Barbarico Si nos hubieras enviado Armas buenas En vez de esa basura Que los venecianos llamaban ¡Bastáis! Confiamos en tu familia Y nos recompensas Con desidia e incompetencia Después Cuando te toca dar cuenta De tus errores Inventas excusas Y nos insultas ¿Cómo crees que debo reaccionar? No lo sé Uy Creo que él sí lo sabe Tranquillo Yo sí Ya sabía ya Que él sabía ¡Ay Dios! ¡Sóvate! Por favor No 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 Por favor ¿Qué? ¡Oye! No me digas que lo claveteó de nuevo Ya que se desangra Ahí el pobre Puedo Arreglarlo Perdóname No Chuta ¡Qué porquería! Siento haberte dejado sin presa Asesino Ven acá negro Ven acá Puta madre Ya lo agarra ¿De veras creías que no sabía que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo Llevamos en esto más tiempo que tú Matadle Ah sí ya Como si me van a poder matar Que solo estáis cumpliendo órdenes Si me soltáis Os perdonaré la vida ¡Ah! Mira lo que dice este ¡Ah! 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 No lo dejé ni terminar ¡Adiós! ¡Véngale! ¡Véngale! ¡Ay! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siempre fallo con la facultad Cólera ¡Ah! ¡Ahora pi! ¡Ahora pi! ¡Ahora pi! ¡Ada! ¡Bien esto aquí! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Véngale! ¡Véngale! ¡No! ¡Au! ¡Espérate! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Me pegó a su compañero! ¡Véngale! ¡Véngale negro! ¡Bailamos! ¡Venga! ¡Au! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Se pegan a sí mismos! ¡Ah! ¡Ven a por mí! ¡Vágen a pagar por esto! Espera, espera, espera Que esto es bien difícil Para la facultad ¡Váyanse! ¡Ven a verga! ¡Ven a verga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Tamari! ¡No! ¡Eco! ¡Queda uno! ¡Vengale! ¡Listo! Bueno Al terminar con su sufrimiento Descansa en paz, amigo Te quería patearlo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué día de frente lo asesino! ¡Ya, ni modo! Ve, amigo Libre ya de cargas Y temores Requiesca ¡Quieresca 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 Pobre hijito! ¡Tama! Bueno Parece que él no era tan malo Haciendo templario Bueno Muy bien Bueno Ya acabé con él Y hasta aquí termina Como pueden ver la memoria Así que espero que les haya gustado Esta parte de Assassin's Creed Escucha que se ha alargado En 5 minutos Y bueno Nos vemos hasta un próximo video Amigos ¡Chao, chao! Yo lo voy a cortar hasta aquí Y nos vemos ya en la siguiente secuencia ¡Chao! 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 Y nos vemos ya en la próxima secuencia ¡Se acuerda y nos vemos!